Llega a Miami el evento de networking más importante. Business Expo Doral 2020, el mejor lugar e ideal para relacionarte con empresarios, emprendedores y líderes de la ciudad. Además, conferencistas que hablarán sobre las últimas tendencias. Para más información envía un mensaje de texto al 786-312-7675. Te esperamos el jueves 27 de febrero. Business Expo Doral es organizado por Community Networker.